Bien, la bienvenida a la ola virtual. Vamos a empezar nuestro trabajo. Para ello, había solicitado un diccionario escolar que tengan todos ustedes. Y voy a compartir la separata. Aquí tenemos la separata el día de hoy, que esto también está en la plataforma. El día de hoy vamos a ver dos en uno. Lo que es la sinonimia o sinónimos y lo que es la antonimia o antonimo. Bien, a ver por el interno, me están escribiendo. Dice, buenos días, profesor. Jefferson, Javier. Muy bien, Jefferson. Javier Espinoza, ¿no? A ver. Javier Espinoza, no lo tengo en la lista. ¿Con qué nombre está Javier? A ver. Ah, ya, Javier Jefferson. Ahora voy a anotarlo, ¿verdad? Jefferson, Javier, acaba de ingresar. Muy bien. ¿Ha marcado otra asistencia, Jefferson, en la plataforma? Ese es un Javier. Muy bien. Y ese es un Javier Espinoza, ¿no? Correcto. Bien, gracias, Javier. Buenos días. Y así voy a cerrar la sala para que ya los demás ingresen con permiso. Gracias. 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 Profesor, disculpe, su micrófono está apagado. No, disculpe. Ah, no me da cuenta. Bueno, vuelvo a explicar ya. Vuelvo a explicarlo. Bien. Vuelvo a explicarlo. No había percatado el micrófono. Bien. Le decía, lo sinónimo contextual, vuelvo a explicarlo aquí. El sinónimo contextual. Eh, hace un momento le comentaba, decía, se debe tener presente que no se trata de qué cosa, de buscar simplemente un sinónimo de la palabra, que estamos, eh, la palabra base, sino que se debe evaluar qué cosa, minuciosamente, la situación y el contexto en el que se emplea la palabra. ¿Qué quiere decir? La acción que se va a, la acción que realiza el sujeto, esa acción, hay que verlo si tiene relación con todo el contenido, ¿no? Bueno, entonces, para así elegir la apropiada de acuerdo a la circunstancia, ¿no? También está ingresando el otro estudiante, a ver, vamos a ver, yo como obispo, se salió, vuelve a ingresar, ya. Entonces, yo le decía a ustedes, ella, ella rondaba por la calle sin saber a dónde ir. Aquí vamos a tener la palabra rondada. Esta es la clave. Cuando nosotros, eh, vamos a encontrar en nuestro diccionario, seguramente, la palabra rondaba, lo que tenemos que ver con la sinonimia, vamos a encontrar varios. Una de ellas puede ser callejónada. En callejónada no tenemos como alternativa, tenemos transitaba, caminaba, agaba, rotaba y paseaba. ¿Con quién podemos encajarlo? A ver, Aileen, a ver, ¿quién me dice Aileen? ¿Con quién encajamos? Obviamente, profesor, que ya lo hemos visto, que aquí vamos a tener con la palabra exclusivamente pasear. Ahora, ¿cómo funciona esta explicación? No solo con la palabra rondaba puede encajar esta oración, también con la palabra pasear, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Que ella paseaba por la calle sin saber a dónde, ¿ya? Sin saber a dónde estaba. Ahora, ¿qué más tenemos? También se debe tener, que decía yo, el diccionario en su momento en cuenta, que la alternativa que se elija como respuesta que debe, debe cumplir con todos los requerimientos de la construcción sintáctica. Ojo, la construcción sintáctica es que debe tener relación con la oración, debe tener una coherencia. Si no hay coherencia o no tiene relación, es decir, tenemos que abandonarlo. Entonces, así debemos tener cuidado con las categorías gramaticales y los accidentes de género de número, también influye bastante, ¿ya? También, mira, los accidentes gramaticales, los accidentes gramaticales, ¿ya? Esto tengo que tener. Ejemplo, mira, dice, la adjudicación del Premio Nobel de Literatura en 1981 a Elías Cañete constituye el reconocimiento a un escritor de proyección universal. ¿Con cuál de estos podemos encajar? Adjudicación, mira, adjudicación. A ver, ¿qué han encontrado ustedes? Yo lo he encajado, lo he encontrado con otorgamiento. Muy bien, con la palabra otorgamiento, ¿no? Claro, adjudicación es la idea que le es otorgamiento, con esta palabra. Entonces, no solo voy a poner, no solo puedo conseguir o construir esta oración con lo que tiene que ver con la palabra adjudicación. También podría acoger al término otorgamiento. Correcto, muy bien. Tenemos aquí otro, parece, ya, eso tendríamos que derreter a la sinonimia. Ahora, cuando nosotros hablamos de antonimio o antónimo, no es antonimo cuando hablamos de en este caso, ¿qué cosa? Vamos a ver con lo opuesto, ¿ya? Vamos a ver con lo opuesto, lo contrario, ¿ya? Lo opuesto. Entonces, como tenemos lo opuesto, los antonimos son lo opuesto, entonces vamos a ver los antonimos, en este caso que dice, en la relación del contexto se recurre a términos que evidencian nuestra riqueza lexica. ¿No? ¿Para qué? Para no evitar la redundancia. Esto puede ser reemplazado por otros que expresan un significado opuesto o contrario a ese momento que le decía, sin dejar de lado el contigo. Bien, ahora. Ahora. Que nosotros vamos a ver los significados de esas palabras. Ejemplo. Él decidió comenzar a ahorrar para, en el futuro, poder comprarse un departamento. Lo contrario de esto, de la palabra ahorrar, ¿cuál sería? Que no empezó a ahorrar. A ver, Ailín, dígame. Despilfarrar. Despilfarrar sería la menor. Otro. Derrochar. Derrochar. Ya. Derrochar. No es, ¿no? Entonces, derrochar no está. No sé. Por lo tanto, sería la única despilfarrar. No. No solamente, ¿no? Ahí está. Sería lo contrario. Si aquí ahorra, aquí despilfarrar. Está gastando. Entonces, en este ejercicio podemos reconocer, por el significado de la palabra, así como por el contexto, también que se está viendo, ¿no? Que las ideas que vamos a tener aquí, gasto para obtención de un departamento, por lo tanto, el término que se le denuncia es despilfarrar. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver nuestro trabajo ahora. Vamos a practicar. ¿Ya? Bien. Señale, dice el sinónimo contextual. Ojo. Sinónimo. Tenemos que ver el espacio, ¿no? Del contexto, ¿verdad? Muy bien. Dice, recuerdo que mi padrino, cuando llegaba al cumpleaños de mi papá con algunos cuantos vasos de cerveza, se encontraba de odo y bailaba de manera muy graciosa. El término es de odo. Muy aparte. ¿Con quién vamos a coger? Lo que me está hablando es sinónimo. Ailín, dígame. Embriagado. Embriagado. Muy bien. Tiene que tener el mismo contexto. Puede ser contextual. ¿No? Por eso dice contextual. Chicos, por eso dice contextual. Muy bien. Vamos al término dos. En el término dos, tenemos, dice, su mejor amigo en el momento de discusión lo había llamado bastardo. Esta es la palabra. Humillación, dolor y desilusión inundó su mente, pues ahora todos sabían que sus padres no eran casados. A ver, ¿con quién? Ailín, dígame. Ilegítimo. Ilegítimo. ¿Qué más podemos tener? A ver. Este es como que... Ilegado. Este es lo sinónimo, ¿no? Ilegítimo, ilegal, no, no. Ilegado también, no sé. Entonces, porque lo único que tenemos sería ilegítimo. ¿Ilegal podría ser? ¿Podría ser ilegal? Creo que no, porque ilegal más que todo se relaciona con una persona que ha cometido un delito o algo. Correcto. Correcto, ¿no? Entonces, la palabra más cercana y adecuada para lo que es un sinónimo de bastardo sería ilígítimo. ¿Correcto? Este sería el término. Siguiente tenemos. El poeta había escrito en su primer verso me bañé en el luminoso brillo de tu beldad. Este es beldad. Y luego buscó una palabra para lograr la rima en el siguiente verso. Cuando nosotros hablamos de beldad ¿con quién podemos encajarla aquí? Dígame, Elín. Belleza. Muy bien, belleza, ¿no? Veldad tiene que dar hermosura, también puede ser, ¿no? Belleza, ¿no? Por eso que se basa en el poema, ¿no? Me bañé en la iluminada, en la que dice en el luminoso brillo de tu beldad, ¿no? Habla de la belleza, ¿ya? Habla de la belleza. Correcto. Era un pueblo demasiado belicoso, esa es la palabra, razón por la cual siempre estaba enfrentándose con los estados, con los estados vecinos, y aunque muchas veces eran derrotados, nunca denunciaba a su propósito. A ver, belicoso, la palabra es belicoso. ¿Aerín, con quién encajamos? Guerrero. Guerrero. ¿Hay otra? No, no hay, ¿no? Heroico, algo así. Marcial, agresivo, también puede ser, ¿no? Bélico también, ¿no? Pero no está, solamente encontramos guerrero. Con ese término podemos encajarlo, ¿no? Con ese término podemos encajarlo. Muy bien. También tenemos, se destacó entre sus condisípulos por ser el más, ¿el más quién? El más benigno. Este es el término. Entre ellos, se debí, debido a su carácter, alegre, siempre fue respaldado y admirado. Benigno. A ver, ¿con quién vamos a obtener benigno? ¿Aerín? ¿Afable? ¿Cómo? ¿Afable? Afable. Vamos a ver, afable tendremos ahí, a ver, otros similares, a ver, afable, culto, instruido, sapiente, tumor, a ver, ¿con quién vamos a tener? ¿Aerín? Ahí lo demás, por favor, solamente tengo la participación de una, de la señorita, nada más lo demás. Dicen lo demás, también. ¿Afable, no? Ahí tenemos. bien, dice, ante el gran peligro, el empleado más tímido e insociable, se mostró muy, pisar, esto sería la palabra, sorprendiendo a todos y ganándose la admiración de la, de la secretaria, uno de las cuales terminó enamorándose de él. ¿Con quién nos quedamos ahí? A ver, los demás también deben participar. A ver, Ailín. Creo que he fornido, porque lo que he visto del significado de bizarro, es como una persona valiente, que no tiene miedo. Claro, es valiente, correcto. ¿Y qué más podemos tener por ahí? Sí, campeador, venía hacia el ministro, ¿no? Fermido puede hacer, titulante, dice, ¿no? Algo por interno, por interno que están dejando la respuesta. A ver, dice, a ver, ¿qué es, me dice, qué se caracteriza por mostrar buena voluntad, comprensión, simpatía hacia una persona u otro grupo? Ya me imagino que se está refiriendo, en este caso, híjaro, ¿no? Bien, ya estamos, ya muy bien, Javier. Estamos llegando a la respuesta, ya, ¿con cuál es la alternativa vamos a encontrar el sinónimo? A ver. Bien, aquí lo único que vamos a hacer, formido, ¿no? Lo que vamos a tener. Bien. Vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Ahora vamos a trabajar, vamos a encontrar los sinónimos, pero vamos a ver en el cuadro, a ver. En el cuadro va a encontrar una serie de sílabas desordenadas, descubren las palabras que se esconden, teniendo en cuenta que con ellas se forman sinónimos las siguientes palabras, ¿con qué de ellas? A ver. Esto vamos a dejarlo un ratito para ir avanzando, después retornamos para hacer el número 7, ¿ya? Vamos a retornar después. Y quiero avanzar con ustedes. Damos la 8. Señales sinónimos contextuales de la palabra resaltada. En este caso no lo tengo, la palabra resaltada aquí dice, Karen es una persona muy hacendosa. Aquí la palabra resaltada va a ser hacendosa. Por eso la casa siempre está en orden y limpio. ¿Con cuál nos quedamos ahí? A ver, una persona muy laboriosa. Muy bien. Entonces sería una persona muy laboriosa, ¿no? Muy laboriosa. A ver, por aquí tenemos uno más. Dice, lee el siguiente texto y vuelve. A ver, vamos a apoyar, ¿no? Ya, muy bien, muy bien, ya, perdón. Tenemos otro, puede intervenir, lee el siguiente texto y vuelve a escribirlo, sustituyendo las palabras resaltadas por las palabras que tengan un significado similar, no necesariamente sinónimo. Ah, ya, muy bien. El mismo texto dice, dice, llegamos a la playa en una tarde cálida. Llegamos aquí, ¿qué palabra puede ser? Caliente. Caliente, ¿qué más? Eh, calur, calur, eh, calurosa, eh, abrazadora, ardiente. voy a coger mi lápiz, voy a coger mi lápiz entonces, voy a coger mi lápiz para ir completando, ¿ah? Mi lápiz para ir completando, entonces yo le voy a decir aquí, ¿qué cosa será? Calida, ¿no? Sería caliente, ¿no? Mil núsculas. Es lo mismo, y vamos a ir reemplazando, no es de nuestra piel, pero ir reemplazando. Todos estábamos contentos a pesar del difícil camino que tuvimos que atravesar para alcanzar nuestro destino. ¿Difícil? Dificultoso, tedioso. Ya, entonces por lo tanto sería, todos estábamos. Profesor, ahí creo que sería, alegres, felices. Claro, todos estamos, todos estamos, ahí dice difícil, a ver, estábamos contentos, aquí, aquí esta palabra falta, ya, esta palabra falta resaltarlo, lo que dice contento, aquí sería, alegre, ¿verdad? A pesar del, difícil, tedioso, tedioso, ¿no? tedioso, también puede ser dificultoso, ¿no? Cualquiera de ellos. Camino que tuvimos que, correr, y sí, también tuvimos que atravesar, ¿no? Puede ser, correr, ¿no? A ver, porque no siempre puede ser sinónimo, puede ser otro, a pesar de todo, el tedioso camino que tuvimos que, recorrer, ¿correr? Recorrer, recorrer, ¿no? para alcanzar nuestro destino, logramos armar nuestra, nuestra tienda, de tía, ¿no? ¿qué palabras puede ser? ¿no? ¿qué palabras puede ser? ¿no? Alcanzar nuestro destino, logramos armar nuestras carpas antes de que el sol desapareciera. Bajo el océano, bajo el mar, la única, ¿no? Y luego nos dedicamos a... ¿Prender? Nos dedicamos a encender, acá dice. ¿Dicamos a qué cosa? Encender. ¿Podría ser prender? Muy bien, prender, ¿no? Muy bien. Prender las fogatas para la cena, ¿no? ¿Para qué? Para la cena. ¿Cena mismo? ¿Otra escena? ¿Otra paradita? Para la comilona, para la comida, muy bien. Comilona, comida, ¿no? Correcto. Ya está. Cerremos la primera parte. ¿Tenemos varios? Sí, tengo varios. ¿Bien? ¿Qué tenemos aquí? Dice, se encuentra en la sopa de letras según Antonio para cada una de las siguientes palabras. También le vamos a regresar. Regresándolo hacemos esto. Y vamos a avanzar, ¿ya? Aquí. ¿Sabías que los polos opuestos se atraen? Ayuda esto a atraerse relacionándose, relacionándolo con una línea? Mira, por ejemplo. Una línea que hay que juntarlo. Ahí voy a coger mi lazo. A ver, ¿con qué me vamos a coger? A ver. Estamos en... Desarrollando. Vamos a coger uno, ¿eh? Y vamos con los antónimos. Y vamos con los antónimos. A ver, ¿con quién nos vamos a encajar aquí? Por ejemplo, ¿veloz con quién? Pérez, lento. Lento. Lento, ¿no? ¿Por qué me lo van a hacer así? Así. Continuo. Dígame, dígame. Discontinuo. Discontinuo. Activa el máximo de micrófonos, no se preocupe cualquier estudiante. Abundante. Abundante, escaso. Escaso, ¿no? Bien. Perdón. Perdón. Efímero. Efímero. Perenne. Efímero, perenne. También hay carrera para hablar higiénico. Vamos a ver. Antigiénico. Muy bien. Higiénico. Antigiénico. Ocaso. Amanecer. Y luego, con preámbulo, puede ser. Y ya. Pío con preámbulo, correcto. Acaso. Amanecer. Principio. Sabroso. Ahí está. Así sería. Ya. Subrayen, por favor. Los materiales. Subrayen, subrayen. Me dicen Vanessa. Terminaron, me avisan. Me tienen un minuto para subrayar, por favor. Ir avanzando. A ver. Bien. Listo. ¿Puedo borrar? Espero que sea. Ya. Bien. Seguimos. ¿Quién se escribe el antónimo de las palabras resaltadas? Muy bien. Religión. Monoteísta. Vamos a ver. Polo positivo. Polo. Negativo. Negativo. Hombre errante. Hombre. Acertado. Perdón. Acertado. Acertado. ¿Es la compañera otra? Acertado sería. Estamos en sinónimos, ¿ah? Acertado. Acertado. Ah, ya. Acertado. Ya. Muy bien. Acertado. 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 Superiores. Estimidades superiores. Estimidades superiores. Superiores. Alimento crudo. Alimento. Sinados. Conocidos. Y hasta la adecuada interna. Me están respondiendo. Voy a responder. Muy bien. Muy bien, Maylin. Javier. Muy bien, gracias. Pueblo. Rural. Pueblo. Urbano. Crítica. Destructiva. Crítica. Constructiva. Muy bien. Muy bien. Y abajo son un resumen, un esquema. Espero que haya algo más. A ver. Aquí el niño es muy activo en clase. ¿Qué será? Aquí el niño es muy travieso. Inactivo. A ver. ¿Qué? Inactivo. Inactivo, ¿no? Como te ven en el puntero, voy a marcar. Bien. Bien. Vamos a regresar así. Ya se terminó esto. Ya lo hemos hecho. Vamos a regresar a esto o a esto, ¿no? Para que eres todo lo que está. Bien. Dice elevar, levantar. Esta palabra tenemos que juntarlo. Y cacharlo. A ver. Levantar. ¿Qué encontramos? Ahí está, ¿no? Correcto. Levantar. Otro. Fortuna. ¿Qué palabra podemos decir? Fortuna. A ver. ¿Cuáles son? Si no, no hay fortuna. Es un azar, casualidad, destino, pero no hay peronido. Agua de interno. Fuerte. Muy bien. También, ¿no? Fortuna. Fuerte. A ver. ¿Puedo alcanzar suerte? Suerte. Suerte. Profesor, en escolar, es colegial. Muy bien. Escolar, colegial, ¿no? Podemos encontrar. Vamos a poner este check. A ver. O. Ahí está, colegial, ¿no? Correcto. ¿Otro por ahí? Lo encontramos, ¿eh? Permitir, ayudar, solución. Profesor, de amable, atento. Muy bien. Amable. Atento. Entonces, vamos a, también vamos a subrayar con un robo. Acá. Profesor, en admitir, es aceptar. Admitir, aceptar. ¿Quién me está hablando? Déjame su apellido, por favor. Para poner el punto aquí. Ya sé que. Ventura, partida. ¿Quién me dijo? De admirar, admitir. ¿Quién era el de admitir? Por favor. Su apellido. ¿Quién dijo de admitir? Por favor. Su apellido. Muy bien. También puede salir de... ¿Quién? Gracias.